Buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo de la mesa de trabajo de la figura plana. Como veis ya tengo... se están secando los óleos, los voy a dejar un poquito más para que se sequen bien y poder luego aplicar más sombras en las zonas que quiera, posiblemente como os dije le voy a tener que dar para igualar un poquito de barniz, ya veremos cuando finalice cómo queda, ya os lo diré. Y nada, hoy nos vamos a dedicar a pintar la cara de la figura principal de la escena de la figura plana, que es el capitán de los tercios, ¿vale? No me voy a complicar mucho la vida, voy a utilizar más o menos el set de carnes de acá de tercera generación, ¿vale? con piel luminosa de nocturna, porque se queda un pelín corto en cuanto a pieles, en cuanto a colores claros, y después para esto para las luces y después para las sombras utilizaremos rojo-negro, perdón, rojo-negro no vamos a utilizar el Residive Black y ya cuando pintemos todas las pieles pasaré a dar los tonos, que ya os diré los tonos que utilizo yo, ¿vale? Pasivamente son naranja, violeta y rojo, ¿vale? Para pintar necesitamos estos colores, yo utilizo una paleta húmeda, como la que veis aquí, pinceles, pues uno tengo para mezclar, uno viejo, antiguo ya que no me vale, es este, es un Wizard of Newton que ya tiene 7-8 años, y luego para pintar ahora estoy utilizando el de, el pincel de Marta Koninsky de Adverlion, Top Line, número 2, que lo estoy probando y la verdad es que va bastante bien, estoy pintando ahora con él un hilo de oro y lo estoy pintando perfectamente con este número 2, ¿vale? Pues nada, comenzamos poniendo en la paleta el color base de, que le vamos a dar a la figura, que es el base flash de acá, y procederemos primero a darle una capa base, como este solo tiene la cara, pues solo a la cara, ¿vale? cuando le hayamos dado la cara, la capa base a la cara, pintaremos los ojos, a ver, estos son los colores que utilizo yo normalmente para no complicarme la vida, ¿vale? Pero podéis utilizar los que utilicéis vosotros en vuestras figuras, que esto no es ningún doma de fe. Utilizaré posiblemente un secador para acelerar un poquito el proceso de secado, ya veis que le he pintado la primera capa, le estoy pintando el hilo del ojo, que ahora lo pintaremos, yo creo que con dos capas va a ser suficiente, como os dije, la luz que yo quiero que venga a más o menos desde este ángulo, ¿vale? Y siendo el principal foco, intentar poner el principal foco de atención aquí, ¿vale? en este eje. Obviamente se iluminarán más partes, pero eso es lo que quiero, entonces esta cara irá bastante iluminada, esta un poquito menos y está un poquito menos, ¿vale? Pintaré las caras de distintos colores con distintas mezclas para darle un poquito más de riqueza, aunque al final se unificarán bastante porque al darle los tonos unificaremos bastante el conjunto de las caras, ¿vale? Vale, ya tenemos bordada la capa base a la cara, se me ha colado por aquí. Recordad darle bien a las partes que están en el corte de la figura plana, porque alguna vez me ha pasado y me ha tocado volver a repintar. Vale, ahora vamos a pintar los ojos. Los ojos. Para la parte blanca vamos a utilizar DECTAN, nunca utilicéis blanco, y luego para perfilar arriba utilizamos negro de Vallejo y abajo DIRTY RED, ¿vale? Veremos a ver si le doy alguna luz a la parte blanca, si se la doy, se la doy con hueso, ¿vale? Mismo proceso, ponemos una gotita en la paleta, como tampoco, como se suele usar un ojo y no mucho, pues nada. Para pintar los ojos me gusta pintarlo siempre con un pincel que tenga un poquito más de punta, esta vez voy a utilizar uno de ama de Marta Kolisky Premium, del número 2. Vamos a pintar los ojos. Vale, si nos salimos un poquito de del ojo no pasa nada, luego le damos un pequeño retoque y fuera, tampoco hay mayor historia. Ahora vamos a perfilar abajo. Como veis, tengo la punta seca. Ponemos un poquito, ahí. Siempre tengo un alfiler, por si se me queda la punta seca, que me pasa muy a menudo, de los botes, lo tengo a mano. Vale, perfilamos el ojo. Si queréis ver el proceso de pintura de un ojo un poquito más detenidamente, en los vídeos que hice sobre el carrista del Breda, me explayo un poquito más, ¿vale? perfilamos en rojo ¿vale? Si vemos que nos hemos pasado, pues con un poquito de blanco, recortamos la zona de rojo. y ahora ya pintamos las distintas partes del ojo, perfilamos por arriba. Utilizo la pintura un poquito diluida para el perfilado, para que pueda hacer una línea fina. No... Chocos Prot bindsujemy Un poquito Ottene Técnico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el interior de la pupila. Vamos a poner un marrón cualquiera. Vamos a ponérselo... Espera que estoy jugando un marrón. Voy a poner un poco de marrón denso y luego le hacemos una pequeña luz a la pupila. Voy a utilizar un poquito de marrón denso, ¿vale? Voy a poner un poco de marrón. Vamos 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 a darle un pelín más Vale, vamos a perfilar Un pelín más el ojo por arriba Vale, ya vamos a retocar Donde nos habíamos salido con la carne Vale, con el color base de carne Le retocamos un poquito Vale, ya vamos a ver Vale, ya tenemos el ojo pintado Y ahora ya vamos a empezar a dar las luces Yo lo que hago es que me pongo El color base ahí El color de la primera luz Vale, y voy mezclando sobre la marcha Utilizo el pincel antiguo Vistiendo el color base Vale, y esto sería la primera luz Vale, esta luz es una luz general Que tampoco sirve No sirve para Para ir marcando los volúmenes Y poco más Si no estáis muy acostumbrados A la paleta húmeda Haced la declaración completa Empezáis Vais añadiendo color Vais dejando espacitos Os hacéis marquitas para saber Donde está cada color Y ya está donde queráis llegar De máxima luz Vale Añadimos un poquito de agua La pintura Vale, y como os he dicho Primero vamos a empezar Por una luz bastante general Que ocupará casi toda La parte de la figura Y ya estábamos En fin me meto un poquito en zonas de sombra para luego cuando vemos los tonos que vayan viendo. Esto es el bigote, pero bueno, le damos aquí en el labio y aquí en esta sombra. De momento el párpado no lo vamos a tocar, igual mismo proceso, siguiente luz, un poquito de agua, que queréis pintar todas las caras con la misma mezcla, pues pintarlas, no... Así ahora economizáis pintura, que la verdad es que están muy caras últimamente. Gracias. 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 Vamos recortando las zonas de luz, ahí vamos aplicando en menos zona. Vamos a iluminar la oreja un poquito. Si entré aquí arriba la luz le daría todo esto para hacer la luz en y tal, pero como quiero que entre de esta dirección así, más o menos, voy recortando las luces para que se me vayan acumulando aquí, en estos puntos, ¿vale? Y aquí igual, para que se me acumulen en este punto y en este punto de aquí del sombrero. Un truquillo es que si vemos que nos hemos pasado al hacer el salto de luz, como veis por ejemplo aquí, no sé si se verá bien en el vídeo, entre este y este hay un salto de luz bastante grande. Bueno, pues lo que podéis hacer es, para que tenga menos pigmento de la pintura, es en una zona donde la aguamos un poquito más y pintamos con esa más aguada y así se nos hace una transición mucho mejor. Veis como ya estoy recortando tanto por arriba como por abajo, perdón, por arriba y por la izquierda y por la izquierda de la figura. Bien. 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 Estoy ahora iluminando la orejilla para darle ahí un puntito de luz y que sobresalga del pelo. Aquí debajo de la nuez, aunque es una zona de sombra, también se lo vamos a iluminar. No llevaremos a tanta luz como con la cara en sí. Veis que ya en cuatro subidas de luz con este set hemos llegado casi al color de la primera luz. Gracias. Gracias. Aquí me ha quedado un pequeño salto de luz, bastante grande entre estos dos, lo que hago es que entre las dos luces mezclo un poquito, lo diluyo para ir corrigiendo, lo diluyo a modo de veladura y repaso ahí donde no me gusta ese salto de luz, ¿vale? Y ahora ya cuando seque, se queda bien, ¿vale? Ya el siguiente es ir incorporando colores, tampoco tiene mucha historia. Siguiente luz, la highlight flash del set. Bueno, perdón, vamos a añadir este aquí y esta va a ser la última luz con este color. Con la primera luz, ya casi con el color puro y luego le añadimos la siguiente luz, ¿vale? Llegar a un punto es que los puntos de luz van a ser puntitos, pintar puntitos en estas figuras. ¿Vale? Bien. 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 Ya vamos añadiendo la segunda luz, el segundo color de la segunda luz. Y luego os digo, estoy utilizando estos colores para esta cara, para otra utilizaré otros, y luego ya unificaré con tonos. ¿Vale? Y vosotros utilizad los colores que tengáis o con los que trabajéis normalmente. Esto no se trata de que yo os diga una receta y compréis esos colores. Coged unos colores siempre e intentad sacar tonos bonitos con esos colores. Y a partir de ahí ya sí podréis empezar a desarrollar otras mezclas y otros colores. Pero si sois principiantes o no estéis muy acostumbrados o se os da mal, os recomiendo que siempre utilicéis los mismos colores hasta que los controléis. Y ya a partir de ahí ya podréis empezar a utilizar otros colores. Voy a parar el video un momentito porque es más o menos la misma repetición. Cuando introduzca el siguiente color ya os lo iré enseñando, ¿vale? Vale, pues le he dado un par de luces más. Veis más o menos como he ido reduciendo ya casi hasta el extremo. Siempre, de momento, solo estoy utilizando esta luz. Normalmente en otras figuras sí le tengo que dar más luz. Voy a valorar ahora a ver cómo va quedando. Le voy a dar esta última luz ya casi con el color... Este color casi puro. Y ahora lo que voy a hacer es darle un proceso de sombra. Y luego tenía pensado hacerlo de que viese los tonos en todas las figuras, pero lo voy a hacer por partes mejor. O sea que ahora os enseñaré en este mismo video a aplicar los tonos, ¿vale? Por lo menos como los utilizo yo. Vamos a coger la foto de referencia para tenerla aquí. Aunque va a distar mucho porque al final esto es una pintura en un cuadro y esto es plano, plano, plano y esto es semibulto. Entonces la forma de pintar es distinta. De momento lo vamos a dejar así y voy a empezar a aplicar las sombras. Lo que os he dicho con el Red Cidish. Es un color con mucha pigmentación, bastante oscuro, parecido al Red Black de Vallejo. Este de acá es más parecido al Red Cid Black que el Red Black que tienen ellos con respecto al de Vallejo. Vale, yo lo diluyo bastante. Casi es agua sucia. Y empiezo a aplicar sombras. Aquí debajo. Aquí. Aquí. Las sombras. Aquí. Vale. Y aquí. Y aquí. 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 Recordad que como viene la luz de aquí Le vamos a intentar dar las sombras Que estén las más pegadas Las más profundas a este lado ¿Vale? Siempre Yo si algo no me gusta cuando lo he pintado No me duele en prenda volverlo a pintar O sea, no tengo así ningún problema Vale, unas sombras muy tenues Veis que como la cara es tan relativamente pequeña Y solo tiene una parte No hace falta Utilizar mucho y se va bastante rápido ¿Vale? Compeamos el pincel Yo consigo Incrementar los colores A base de aguadas muy veladuras Con mucha agua Y con paciencia ¿Vale? Descargad el pincel Intentos descargar el pincel Lo mayor posible Para que no os queden cercos ¿Vale? Vamos a hacer una sombra Más profunda Voy a utilizar Sombra nocturna ¿Vale? Mezclado al red iris Que nos va a dar un Un marrón muy oscuro ¿Vale? Oscurecemos bastante Este color con el Con el Con el verde Tened en cuenta que Cualquier rojo Y al final el red is black Este no deja de ser Un rojo Se va a oscurecer siempre Con un marrón oscuro Básicamente con un marrón Pero si es oscuro Pues lo oscureceréis más Aguamos un poquito menos Esta si es cierta Como lo voy a aplicar En un par de sitios Muy puntuales Y necesito que sean Líneas finas Utilizo el otro pincel Que es un poquito Tiene el punto Un poquito más fina ¿Vale? Y esta sombra Se la aplico Aquí Debajo de la nariz Y para darle profundidad A los ojos Ahí ¿Vale? Creamos un punto de profundidad Y Aquí abajo Vamos a A jugar un poquito De la pintura Para Aquí le vamos a dar Pero con la pintura Más aguada ¿Vale? Vamos a utilizar Este pincel Que viene mejor Para esto Calidad de pincel Ahí Vamos a darle Un poquito ahí Con la pintura Más aguada Y ahí Vale Vamos a hacer una cosa Como aquí arriba Queda un escaloncito Muy feo Vamos a volver A las luces Y vamos a iluminar Esta parte de arriba No la iluminaremos Tanto Como las otras Pero lo vamos a dejar El color iluminado ¿Vale? Como tengo las luces En la paleta Perfectamente identificadas Los tonos que he ido utilizando Puedo volver a ellos Mejor Ya no es tan evidente Vale Y vamos a darle Un poquito más Con esta luz Que hemos hecho O sea Perdón Con esta sombra Un poquito más oscura Aquí Ya la figura Va cogiendo Su color Aquí también En esta Aquí Le vamos a meter Una sombra Que nos servirá De perfilado Para La parte De la perilla Y aquí también Y aquí Vale Vamos a incidir Otra vez En algunas zonas Dando profundidad A los ojos Vistimos en esta sombra Aquí Queremos que nos quedemos marcada La rubita Esta rubita La vamos a meter Un poquito de luz A ver Que es que estoy girando Es incómodo Pintar Tal y como lo tengo Puesto Remarcamos esa rubita Le vamos a dar Un puntito de luz Ahí Veis que En vez de hacer la ruba entera Me llevo el punto de luz Para allá Vale El máximo punto de luz Hace allá Porque el máximo La máxima luz Incide de este lado Vale Bueno Pues ahora Voy a parar el vídeo Un segundito Y sigo Vale Pues ahora voy a proceder A dar los tonos Vale Voy a utilizar Estos tres colores Para los tonos Naranja Rojo Y Púrpura Vale Es un set púrpura Me los pongo en la paleta Lo tengo aquí Bueno Lo tengo aquí Y no voy a echar más Me cojo Me equivoco Me equivoco Me equivoco de pincel leches Ojo se me jode Hace una rabia Cojo Me lo paso aquí A ver Este púrpura Como ya tiene Muchísimos años Pues lo tengo que abrir así ¿Veis? Y con un pincel Saco una pequeña cantidad No la habéis visto Pero aquí tengo De referencia el cuadro Aunque bueno Como os digo Las pieles Pues es que No las voy a pintar Igual que él Que Dalmau Que el maestro Dalmau ¿Vale? Normalmente empiezo Aplicando el color más claro Que es el naranja Luego el rojo En este caso Voy a utilizar El Dirtle to the light Pero el que tengáis a mano Un rojo no Vale Púrpura Si os recomiendo Sea un púrpura oscuro Tinta púrpura Puede ser El otro día Estuve probando Con esta De Liquitex Para darle Sombras A una figura Para resaltarle Las sombras Y la verdad Es que quedó Muy chula Veremos a ver Si luego lo hago A ver como queda Primero con este Igual Los colores Muy diluidos Así como si fueran Agua sucia Limpiamos el pincel Tengo aquí Una servilleta Para limpiar pinceles Cargamos el pincel Y lo descargamos En la servilleta Vale Lo dejamos casi Sin pintura Entonces Lo mismo Que os digo Para dar los tonos En la mesa Del trabajo Del carrista Me explayo Un poquito más Buscad ese vídeo Que es Creo que El Quinto O el sexto Sobre la carne Vale Y Y en ese Me explayo Un poquito más Vale Con el naranja Doy sobre todo En las zonas de luz Vale Veis que no Es complicado Ahora con el rojo Ya doy en En otras zonas Por ejemplo En la nariz Me gusta siempre Las narices Un poquito Sonrojadas Aplico un poquito El rojo Y me subo Sobre el naranja Vale Aquí sobre todo Suele ser una Zona de acumulación De sangre Bastante importante En la cara En los mofletes Seguimos insistiendo En la nariz En la puntita Abajo Para que nos quede Sonrojada En las aletas También un poquito Veis que va cogiendo Un tono sonrojado Bastante curiosete Y es importante Que cuando apliquéis Estas peladuras Para los tonos Trabajéis con la pintura Muy diluida Y no tener prisa Para que vaya cogiendo El color Alguna vez Yo he tenido prisa Y la verdad Es que Me ha salido mal Y he tenido que volver A repetir Todo el trabajo A lo mejor Una cara Estaba contento Con el esquema De luces Y de sombras La he tenido que volver A repetir Por tener un poquito Más de prisa ¿Vale? Y ya Empiezo a Aplicar El color violeta Lo doy sobre todo En las zonas de sombra Me meto un poquito En las zonas de rojo Y como este color Va a potenciar mucho Las sombras Siempre Voy a utilizar El pincel Y voy a dar El pincel Hacia la zona De máxima sombra Aquí abajo Ahora os enseñaré Cómo Cómo hacer Una sombra De barba Igual En la mesa de trabajo Del carrista Es que me explaya Mucho más Con este tema Os explico Más o menos Dónde tienen que ir Los tonos Posiblemente El color Que más utilizo Para estos menesteres De los tonos Es este Es este violeta Perdón Púrpura Porque me sirve Para resaltar Muchísimo Las Las sombras Vale En la orejilla Le metemos Un tono Así también Violeta Ahí me he pasado Pero bueno No pasa nada Lo dejamos secar Que coja el tono Violeta Luego le Retocaremos Alguna Alguna luz Esto me ha pasado Precisamente Por no descargar Bien en pincel Entonces Si no actúo rápido Me creará Aquí un cerco Que no me va a gustar Bueno De hecho ya me lo ha creado Un poquito Veis como La cara Ya va cogiendo Otra forma A ver si puedo acercarlo Un poquito Un momentito Veis Ya la cara Va cogiendo Otra forma Otros colores Vale Espera que voy Ahí El vídeo Se está haciendo Un pelín largo Vale Pero bueno Por lo menos Esta cara La vamos a dejar Con este vídeo Alcabado Vamos a utilizar El púrpura este Para darle Un pelín más De vida Esta tinta De liquitex Está muy bien Es una tinta Corre muy bien Yo la diluyo Bastante Igual que Aquí un acrílico Normal Descargo mucho El pincel Fundamental Para esto Es descargar Muchísimo El pincel Con la tinta Vamos a potenciar Aún más La sombra De la nariz Vamos a aplicar Vamos a aplicar un poquito Más de rojo Aquí En el moflete Perdón Vale Por la cara En principio Hasta Próximos retoques Que según vaya Evolucionando la figura Posiblemente Les tengamos que dar Se quedará así Vamos a darle un poquito De sombra de barba Aquí Y ya con esto Terminaríamos Este vídeo Vale Vamos a coger Un azul Cualquiera Vale El nariz Turquesa Este A ver que tal Queda Que nunca lo he utilizado Vale Esto lo digo Un azul cualquiera Se lo añadimos Un poquito A la capa base El color base Va aquí Y nos queda Un color muy sucio No sabría definir Este color de aquí Vale Entonces Igual A modo de veladuras Con la pintura Bastante aguada Descargamos el pincel Y le damos Más o menos Por donde estaría La barba Nos metemos En las zonas De luz Y de sombra Vale Voy a utilizar El secador Para secarlo Y hacerlo Más rápido Vale Le estoy dando Le estoy dando pasadas Intento que la máxima acumulación de pintura Sea en las zonas De máxima sombra Vale Ya va cogiendo el color De barba De varios días Nos metemos En las luces Y en las sombras Y en las sombras Vale Ahí un poquito Vale Y así quedaría Más o menos La cara Intentaré Cuando vaya La asociación Que saquen Buenas fotos Y ponerla En el chat De la mesa de trabajo Vale De todas formas Esto es El principio Posiblemente Luego cuando ya tengamos El esquema de luces De toda la figura Iremos retocando Vale Yo normalmente Las paletas humedas De la figura En la que estoy trabajando Me la guardo Y la guardo en el frigo Para que se me conserven Se me pueden conservar Un montón de tiempo Así Ya os digo De momento Lo voy a dejar así Necesitaremos retocar Y dar más luces Y no sé Si más sombras Ya veremos Ya os lo he ido diciendo Vale Es según vaya evolucionando La figura Venga chicos Hasta el siguiente vídeo Subtitulado por Jnkoil